Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El arquero del Liverpool, Alisson Becker, encantado con el regreso de Luis Díaz. Otro de los puntos altos de la victoria contra el Fulham fue Alisson Becker, portero que mantuvo su valla invicta y registró una gran atajada a Carlos Vinicius en el tramo final. Tras el encuentro, el brasileño habló con los medios y además de destacar la racha ganadora del Liverpool, lleno de elogios al colombiano Luis Díaz, valorando su vuelta a las canchas. Sus palabras fueron, sus palabras fueron, Él es increíble, cuánta alegría cuando lo ves jugar, y yo tengo más alegría que tú porque estás jugando frente a mí. Es tan bueno verlo jugar, jugador realmente habilidoso, mucho talento, nos está ayudando mucho, es una verdadera amenaza para el rival. Esto es algo que también ayuda a nuestro equipo, aportando calidad en el balón, y también trabaja muy duro defensivamente para el equipo. Estoy muy feliz por él, todo lo que pasó esta temporada fue muy duro, para él, para su familia y para nosotros por supuesto. Tanto tiempo fuera debido a una lesión, y wow, regresó y mostró este increíble fútbol para nosotros. Es un jugador muy, muy importante para nosotros, y ojalá se mantenga en forma y siga marcando goles y alegrando a la gente, añadió Alisson. El entrenador Jorgen Klopp previo al partido frente al Fulham anunció que Lucho todavía no estaba para jugar los 90 minutos, y ahora tras la victoria en Anfield lo retiró. Klopp explicó por qué reemplazó al extremo pasada la hora de juego, y dijo que la seguidilla de compromisos obliga a dar descanso a sus jugadores. Las palabras de Klopp fueron Puedes ver con Luis Díaz que después de 30 minutos es muy difícil para él. Es difícil para todos, jugamos muchos partidos. Tuvimos una discusión con los entrenadores a quien le damos descanso. Pensé que Luis lo hizo muy bien durante largos periodos. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.